...espectáculos y está viendo en su pantalla a Juan Carlos Kaki. Hace algunos meses él fue acusado de clonar tarjetas y de haber estafado a algunos personajes de la farándula por primera vez y en exclusiva hace su descargo. Nosotros hemos preparado la siguiente nota. Por hacerle el favor a una amiga, le pidió un ticket aéreo y me lo mandó a comprar. ¿Pero con qué lo has comprado? No, yo no lo he comprado, se lo compré a una persona. Ahora sí puedo dar fe que soy inocente de todos los cargos que se me han inculpado. Las imágenes que todos vieron, todo fue una mentira. Soy inocente. Juan Carlos Kaki. ¿Quién es Juan Carlos Kaki? Es el amigo de las estrellas, muchacho que es el relacionista público, pero que trabaja también con muchos artistas. Trabajos. Canta mentira, sobre todo este tema, cuando cada acusación que trataron de hacer o de mentir está totalmente fundada, una tras una ha sido desbaratada. Juan Carlos, ¿a ti te acusaron de clonar tarjetas? ¿Es un delito grave? Juan Carlos Kaki en el mes de febrero de este año fue acusado de clonador de tarjetas. Delito que meses atrás también fue insinuado en el valor de la verdad de uno de sus amigos. Zorro, viajaron Shirley, Arica y tú a Brasil con tarjetas de crédito clonadas. Sí. La respuesta es... ¿Implica la confesión de un delito? Clonar tarjetas es delito. La verdad yo nunca he clonado una tarjeta. Explícate. La verdad fue que existió una persona, yo tampoco nunca planeé viajar con Shirley. Existió una persona en común nuestra y esa persona nos vendió unos paquetes a Brasil. No fue que con el zorro hayamos comprado un ticket. En ese momento yo con el zorro viajamos en grupo, viajamos Shirley y yo y se lo compramos a una agencia. Es un tema en realidad de una historia un poco larga de contar, pero sí es... O sea, no fui el nexo para comprar, yo no le vendí el pasaje al zorro, es más, yo viajé con él, pero él prefirió omitir todo tema simplemente por tratar de denudarme y que se acorte porque sabía que había faltado muy poco para cerrarse el caso. Otro tema que le fue relacionado fue un caso de estafa que denunció Alejandra Baigorria. El nombre de la persona que yo tengo, que nos vendió unos pasajes justo ahora para mi nuevo amiga Guti, fue Renzo Montezuma, que también nos vendió los pasajes a través de esta agencia, Pinyo Travel. Apenas vi Pinyo Travel dije, no, es de la misma banda. Vi luego el reportaje en YouTube, llegaron varios amigos a casa para mostrarme todo lo que se había hablado los días que yo no pude ver televisión. Vi la llamada, conversé justamente con los chicos sobre este tema, pero yo al señor Renzo no lo conozco, nunca ha sido amigo mío, nunca he tenido nexo con él, no tengo ni un voucher de él, nunca he transferido un dinero o tratado comercialmente con él. Básicamente mi relación como empresa, como una figura que básicamente conoce muchísima gente, ya que soy residentista público, se me acercan muchas agencias, muchas personas, pero el señor nunca se me ha acercado y yo nunca he tenido un trato directo con la señorita Baigorria. Solamente una vez en Aura, que nos encontramos, me la presentaron, pero más nada. De otro lado, Shirley Arika opinó en su momento sobre este caso. Yo he vivido con casi dos oportunidades, una vez con Yanina Luján y otra vez... ¿Y en esas dos oportunidades que viviste con Kaki, no viste nada raro? No, nunca hubo nada raro, aparte que él no viene de una clase de bajo, que tiene una familia que está económicamente bien, nunca he visto que él se dedica, es una cosa rara, es nada. Nunca he comprado un boleto de aéreo con una tarjeta, nunca se me ha atrapado clonando, nunca se me ha atrapado, como te digo, en flagrancia, que es la palabra técnica que tienen ellos, para suspender en que me encuentran con un acto delictivo. Supuestamente fue una especulación siempre. Juan Carlos Kaki se defiende, asegura que tiene todas las pruebas para hacerlo, y para refregarle en la cara a todos, que es inocente, pues afirma que lo que pasó no se lo desea a nadie. Se me trató peor que un delincuente, en realidad, o sea, porque no es que te citaron o algo, los señores entraron a mi domicilio sin una orden judicial, irrumpieron, y algo que sí te puedo decir es, básicamente, y una de las pautas para la demanda es que ellos entraron a robar, y yo no los puedo abusar, simplemente, o sea, me baso en que creo, o sea, tengo todas las pruebas para decir que ellos entraron a robar, y que fue por eso que los estoy demandando ahora absolutamente con pruebas fehacientes de cada uno de los hechos, mientras que ellos me acusaron sin prueba alguna. Hasta ahora sigo tratamiento psicológico, es el que estoy llevando, porque no solamente percutió acá en Lima, fue a nivel nacional, cada vez que viajo a España, y hay gente que lo ve, tengo amigos en Londres, tengo amigos que, por ejemplo, que están en otros países, que simplemente me escriben y que no son peruanos. Mi abogado ahorita está viendo todas las pruebas para, ya se tienen todas las pruebas en realidad, para demandar a los policías que intervinieron, a los malos elementos policiales, también se está demandando al Estado por difamación, y de verdad, qué feo que hay de esos seis días encerrados, simplemente, o sea, por algo que no has hecho, ¿me entiendes? Juan Carlos Kaki, si bien es cierto que ya está libre, pero dice que aún las cosas no están saldadas, pues se vienen denuncias a la policía y al Estado por difamación y hurto de sus pertenencias. Asegura que tiene la conciencia tranquila y que trabaja como cualquier persona que quiere salir adelante. Yo mi calidad de imagen de discotecas y demás, o sea, yo no averiguo o indago de la razón a qué se dedica la persona que me invita de viaje, o la persona que me invita una botella de licor, o la persona que me invita a un boxe, simplemente mi trabajo es el de ser una persona sociable y un relacionista público. Saludar, agradecer, ser sociable, conversar, y ese es mi trabajo, o sea, yo no indago de dónde proviene su dinero o cómo lo hace, o sea, pero nadie me puede acusar de que yo trabajo o que tengo una coordinación con una banda o algo por el estilo. Ahora sí puedo dar fe que soy inocente de todos los cargos que se me han inculpado. Las imágenes que todos vieron, todo fue una mentira. Soy inocente. Juan Carlos Kaki, esperaste bastante tiempo para hacer tu descargo, para poder hablar con pruebas en mano. Por lo que hemos escuchado en la nota, obviamente vas a tomar medidas legales contra el Estado por haberte difamado y contra algunas personas más. Buenos días, Chiquita. Sí, bueno, exactamente, es básicamente con los policías que ingresaron al domicilio sin una orden fiscal. O sea, básicamente, ya lo dije, como lo dije antes en algún momento, yo creo, y básicamente está aprobado. Ellos entraron básicamente a robar a mi domicilio, o sea, se sustrayeron bastantes objetos. Y cada hecho está fundado, está aprobado con videos, con videos, testimonios, etcétera. O sea, cada cosa que se ha dicho está totalmente aprobada. No es algo que yo lo invente o que podría decirte, yo creo, o sea, yo posiblemente, o ojalá lo puedan corroborar. O sea, todo está corroborado. No solamente se te relacionó con el tema de pronunciación de tarjetas, sino con estafa a algunos artistas de la farándula. Incluso tenemos a uno de estos artistas aquí en nuestro set, y se trata de Alejandra Begorria, que te quiere hacer una pregunta. Juan Carlos, yo nunca he tenido trato contigo, nunca te acusé a ti de absolutamente nada, pero da la casualidad que se te vinculó a ti con la misma agencia en la que yo sufrí este problema, que es Bingo Travel. Entonces, yo te pregunto a ti directamente, ¿qué relación tenías tú o qué rol jugabas tú en esta empresa? A ver, te explico. Me imagino que como persona pública también que eres, hay muchas agencias con las que trabajamos nosotros, normalmente compramos, por ejemplo, los tiques aéreos a provincia, que tenemos show los fines de semana, internacionales también. Bingo fue una de las agencias que también publicaba dentro de mi página. O sea, yo no hacía la publicación porque la agencia nunca fue mía. Fue una de las personas que simplemente me dijeron para poder trabajar conmigo en algún momento. Y, bueno, los montos no me parecieron factibles, así es que desistí de trabajar con ellos. Ellos tenían, por ejemplo, en su página web, tenían saludos de muchos artistas, pero no fueron pedidos por mí. O sea, a la mayoría de los chicos creo que se los preguntaron y ellos lo saben. Yo nunca les pedí los saludos para esa agencia, ya que yo no trabajaba directamente con ellos. Ok, pero ¿tú trabajaste alguna vez con esta agencia Bingo Travel alguna vez? No, no, no. ¿Compraste pasajes o lo recomendaste o tuviste algo con esta agencia? No, por Bingo no. Me pidieron para trabajar con ellos, pero nunca trabajé con ellos. ¿Cuál era tu vínculo exactamente con esta empresa? No, Bingo me llamaron para poder trabajar con ellos, le dije que no y publicaban de vez en cuando en mi Facebook. ¿Cómo? Y, bueno, mi muro tiene muchísimos seguidores. Pero ¿cómo? Si ellos no tienen, yo he averiguado porque esta agencia es la que a mí me estafó con unos pasajes porque las tarjetas eran clonadas con las que se pagaban todo el viaje. Ellos no tenían, ellas todo lo trabajaban por web, inclusive era una cosa del extranjero, ni siquiera había una oficina acá, no había un representante, un administrador, era como una empresa fantasma. Fantasma. Entonces, ¿cómo tú te puedes contactar o hablar con alguien que en verdad yo he investigado y he tratado de llegar y no existe? Bueno, a mí me contactó una persona que era el representante de la agencia, ¿no? ¿Y tú conoces a Renzo Montezuma? No, nunca lo he conocido ni en persona. ¿No sabes quién es tampoco? No sé quién es, nunca lo he tenido ni en mi fe. ¿Cuál era el nombre del representante que se comunicó contigo de esta agencia? Mira, no podría mencionar el nombre en este momento porque, o sea, por un tema legal no lo puedo mencionar, pero también está haciendo sus descargos porque creo que lo vincularon en un momento cuando se mencionó y le han mandado cartas notariales a los canales, entonces él sería el que tendría que hablar en algún momento. Pero básicamente, o sea, mi nexo con él nunca fue trabajar directamente. Caki, en una parte del video mencionas que es un poco largo explicar la situación que pasaste con el zorro y con Chirla y Arica, pero entonces esto estaría confirmando la versión de que cuando se le pregunta al zorro supe en el valor de la verdad si había viajado con Chirla y Arica con tarjetas clonadas, yo que sí y salió a verdad. ¿Qué relación hay ahí? A ver, nosotros viajamos, primero que nada, o sea, yo con el zorro, nosotros viajamos juntos más, no fue que yo le vendí el pasaje al zorro. Claro, por diversión, yo lo sé, ustedes siempre viajamos. El zorro en ese momento no podía declarar nada porque el caso seguía abierto. Si te das cuenta, este es el primer canal en el que declaro, el caso se ha cerrado hace recién, la semana pasada, que recién se ha cerrado el caso, entonces yo no podía comentar el tema, el zorro tampoco, por el hecho de que podían especular cualquier cosa y se podía extender muchísimo más el tema. O sea, darle pie a algo que no tenía sentido. ¿Cómo se ha quedado el caso cerrado? ¿Cuál ha sido la conclusión del caso? Inocente, han llamado a caer aerolínea a cada banco y nunca han tenido testimonio, nunca han tenido nada de nada. ¿Qué pasó con todas aquellas cifras, aquellas cantidades que decían, por ejemplo, Alejandra habló de varios miles de dólares y supongo que habría más cantidades en todas estas tarjetas clonadas? ¿Qué ha pasado en todo esto? Es que yo no lo sé, o sea, yo nunca he visto la agencia. Pero, ¿por qué se te relaciona a ti? ¿Tú vendías pasajes? ¿Con qué agencia? ¿Cómo lo hacías? De alguna manera han tenido que llegar a ti de algún modo. O sea, ¿cómo la policía o por qué la policía llega a ti? A ver, te explico. ¿Qué es lo que encuentras dentro? Porque después han encontrado algunas cosas, ¿no? Claro, claro. A ver, te explico. Lo que pasa es que el problema empezó básicamente porque una amiga mía había visto un ticket y el ticket de retorno se le había caído. Cuando nosotros llamamos a aerolínea ya después de que acabó el problema, después de todo, la aerolínea simplemente nos confirmó que para evitar un posible fraude, no que había sido un fraude, habían cancelado el vuelo de retorno. Pero en ese momento, como la policía me quita el móvil, o sea, me había quitado el celular, obviamente yo no podía comunicarme con el agente para que él pudiera activar el vuelo, ¿no? A mí me pasó lo mismo y no me quitaron ningún móvil ni nada, porque efectivamente yo contacté con esta agencia, me hicieron lo mismo, me cancelaron el vuelo porque dijeron que parecía que estaba siendo pagada con una tarjeta fraudulenta, o sea, clonada, y no podía subirme al vuelo y no aceptaban que yo pague con ninguna tarjeta, si sea mía, porque obviamente ya estaba siendo chequeada por eso y tenía que pagar en efectivo, pero a mí nadie me retuvo ni me retuvo el celular. Ya, pero yo te explico, o sea, es por eso que estoy demandando a la policía, porque la policía entra a mi domicilio sin una orden fiscal, como te digo, entonces ellos agarran, me detienen y a la hora que llegan a la comisaría, lo primero que hacen es quitarme el celular, o sea, yo no podía contactarme con el agente para que le requisiera el vuelo, o sea, que le había hecho el favor a mi amiga de trasladarlo. Entonces, como yo no podía comunicarme, obviamente la gente no podía activar el vuelo, que le pasa a muchísimas agencias, me imagino, justo cuando después el señor se comunicó conmigo, me dijo, sí, o sea, yo solamente tenía que llamar y mandar la información que me habían pedido, que era una copia no sé de qué, una copia del pasaporte o una cosa así, para poder activar el vuelo. Claro, pero lo que no queda claro aquí es si tú vendías pasajes, paquetes, o porque tú estás diciendo que tú has sido víctima de... O alguna vez hiciste el favor a una amiga de comprarla y por eso se involucró. Exacto, exacto, le hice el favor a una amiga. Juan Carlos, una última pregunta. En el video se escucha a Shirley y a Erika mencionar que tú eres una persona, y obviamente para el público eso no es de conocimiento general, respecto a tu posición económica. ¿Cómo logra Juan Carlos Kaki hacer tantos viajes? Por ejemplo, acá tengo un certificado de tu movimiento migratorio, y sí, efectivamente esto es por 10 años, y hay varios países que tú has visitado. ¿Cómo le podrías explicar al público, para que le quede claro, cómo sustentas este viaje? A ver, yo vengo de una familia de muy buena posición económica, son empresarios, y en realidad fue muy engorroso también para ellos. Para ellos fue muy engorroso, más que nada vergonzoso, o sea, dejar el nombre, el apellido de mi familia mal, ¿no? En ese momento, ya en algún momento lo aclaré también. Es, Yasmin, yo te conozco desde hace muchísimos años. Y también eres representante de artistas, o sea, conmigo has trabajado. Cuando yo vi esta noticia, la verdad, Juan Carlos, a mí me sorprendí mucho, porque sí, yo tengo conocimiento de lo trabajadora que es tu familia, y lo acomodados que son. Ojalá que este caso termine de solucionarse y las personas que te mintieron y que te difamaron como...